Tras diversas investigaciones científicas, un laboratorio confirmó una grave falta cometida durante la administración estatal anterior por la Secretaría de Salud. De acuerdo al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, se encontró la aplicación de agua destilada aparentando que era la quimioterapia que debía ser suministrada a niños pacientes de cáncer. No ha concluido la investigación, tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños no era realmente un medicamento sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños. Se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias. El mandatario estatal dijo que aún se desconoce cuántos menores podrían haber sido gravemente afectados, sin embargo aseguró que culminarán las investigaciones para castigar a todos los responsables. Aseguró que una vez que concluya la investigación serán las denuncias pertinentes. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.